En esta oportunidad vamos a hablar del sueldo, del sueldo mínimo interprofesional actual en España. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué nos rinde? ¿O para qué nos puede cundir? ¡Empezamos! El sueldo mínimo es lo establecido por ley que te deben pagar, ¿vale? Estando obviamente legal, porque si estás ilegal, pues no puedes mucho patalear, te quieren pagar la mitad, pues tú verás si aceptas. Pero si estás legal y todo está correcto y tú tienes tu documentación al día y todo está como debe ser, el sueldo mínimo en España son 900 euros al mes. Por lo general, la gran mayoría de la gente cobra entre 1.000 y 1.100, depende del trabajo, siempre cobra un poquito más. Simplemente que en la nómina esos extras los ponen como plus, como bonos. Así que por ahí van los números. Unos 1.000, 1.100 al mes. La pregunta del millón, ¿para qué te rinde o para qué te sirve un sueldo de 1.000 euros? Pues con 1.000 euros puedes vivir, puedes vivir. No vas a vivir como un rey, no vas a vivir como un príncipe ni como un jaque, pero sí puedes vivir. Te va a alcanzar para comer, para vestirte, para pagar vivienda, para transporte, para comunicación, internet y poco más. Si te sabes administrar, pues te puedes rendir mucho, mucho más. ¿A qué me refiero cuando digo que si te sabes administrar? Me refiero al tema de si sabes gastar, porque como sabrás, pues tú puedes vivir en un piso, en un piso parecido, de repente en otra zona y pagas muchísimo menos. O de repente compartes piso o compartes habitación y pagas muchísimo menos. Igual te compras un móvil, te compras un coche, pues depende del coche, porque hay coches de 10.000 como también hay coches de 100.000. Entonces todo depende de lo que tú quieras hacer. Por lo general nosotros los venezolanos, me refiero al caso de los venezolanos, gastamos mucho dinero, entonces no nos sabemos administrar. Entonces pensamos y todavía estamos con la ilusión de que estamos por allá en Venezuela y tenemos el aire puesto, toda la televisión es prendida, bueno, todas las luces prendidas. Venga aquí como si no hubiera mañana y luego cuando viene el recibo, ay papá, a eso me refiero con saberse administrar, porque mucha gente se le olvida que aquí la luz se paga, que aquí el agua se paga, que no te puedes tirar tres horas en el baño con el chorro abierto. Tampoco te puedes ir de copas o de tapas todas las tardes ni todos los fines de semana, porque si no, entonces la plata no te va a rendir. Hay gente que le gusta ir a comer a restaurantes guapos y tal. Yo por ejemplo, yo voy a McDonald's, yo no como restaurantes caros, por ejemplo, no me compro camisas caras, no me compro ropa cara. Hay gente que pues se compra pues ropa carísima, le gusta comer en sitios guapos, le gusta tomar que sí, whisky no sé cuántos años. Yo como ron, a eso me refiero con saberse administrar, si usted no se sabe administrar, la plata le va a rendir poco, créame que poco. Mil euros, si usted lo sabe rendir, sabe dónde comprar, realmente alcanza, pero es importante saberse administrar. Cuando yo llegué aquí, yo llegué con mil euros, mil, mil. Yo llegué hace 20 años con mil euros y las cosas cuestan más o menos lo mismo, porque aquí la inflación se mantiene, aquí la inflación no existe. Y yo recuerdo que como yo no sabía gastar, porque a mí me decían, mira, esta Coca-Cola cuesta 5 euros y yo, vale, cuesta 4, vale. No sabía si había una de 3, una de 2. Las cosas ahora son diferentes, porque ahora hay acceso a la información. Ahora tú puedes comparar con simplemente, en el móvil, precios. Antes solo se podía hacer. Ahora tú, por lo general, tienes a un primo, un conocido que está aquí y te dice, ven, te lleva agarradito la mano. Ta, ta, ta. Ven, aquí es donde sale más barato, aquí es donde se compra, aquí es donde tal, aquí es... Lo que a esa persona le llevó meses o años saber o aprender. Que a eso me refiero con el conocimiento, que la gente quiere que se lo regales. Y no, rey, no, eso no se regala, aquí no se regala nada. Por eso estos países funcionan, porque aquí no hay esa mentalidad de regálame. No, no, aquí la cosa es que currársela, ganársela. Entonces, si tú te sabes administrar, si tú sabes dónde gastar, cómo gastar puntualmente, cómo, dónde te va a rendir el dinero. Si no, pues obviamente con mil euros no vas a hacer nada. Yo conozco a unos cuantos paisanos míos que están trabajando en Globo, por ejemplo, que ganan 2.000, 2.500 euros, que mira que se gana bien ahí en Globo. Y, pues, tú lo ves diciendo, yo con mil euros, que voy a decir yo con mil euros y tal. Sí, rey, pero es que lo que tú ganas en Globo, eso no es lo que normalmente se gana aquí. Y se gana 1.000, 1.200 euros, es lo que normalmente se gana. Es más, tú trabajas de camarero 10, 12 horas diarias, 6 días a la semana, y te ganas 1.000, 1.100. Por eso es importante la percepción del dinero, no malgastar el dinero y el tiempo. Importante, no malgastar ni el dinero ni el tiempo. Aquí todo cuesta. Si revisas mi canal, hay un video donde hablo del dinero. Porque aquí se ve distinto el dinero, se ve distinta la edad, se ve distinta a las chicas, a los chicos, se ve distinto casi todo, a diferencia de como lo vemos nosotros allá. Así que tienes que cambiar la mentalidad. Por eso siempre hablo tanto de la mentalidad. Porque en realidad todo está aquí, aquí está en la cabeza. Eso de que la piel, eso es paja, no, todo está aquí en la forma de pensar. Si tú cambias tu forma de pensar y te administras esos 1.000 euros, porque mira, te pongo un ejemplo sencillo. Yo he conocido a muchos extranjeros que ganan plata, ganan plata, ganan 2.000, 1.800, 2.100. Y no tienen nada, 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 ni una moto, nada. Y tú dices, coño, ¿y esa vaina? Porque se administran mal. Entonces, quieren darse la vida, quieren batirse una, y cobran y se maman el sueldo en nada, y eso es pensar como pobre. Yo también he conocido a unos cuantos españoles que con un sueldito, con un sueldito de funcionario, 800, 900 euros, vienen en casa. O sea, van pagando una casa, coche, se van de vacaciones. Y tú dices, mierda, ¿cómo es esta gente para rindir tanto la plata? Ah, se administran mejor. En ese sentido, los españoles nos llevan una morena. Se administran bastante mejor que uno. Así que tenemos que aprender a administrar, administrar. Obviamente, como todas partes, hay de todo. Hay españoles que no se administran. Pero estoy hablando de la mayoría, de la mayoría. La mayoría se administra. Obviamente hay más de uno por ahí que despilfarra, tiene 50 euros y va y se los mama a todos. Pero no, la mayoría se administra, ahorra, no despilfarra, no malgasta la plata como al contrario los latinos que la mayoría malgasta. La mayoría, pues, se quieren comprar unas gafas súper caras, se quieren comprar, pues, unas camisas súper caras para aparentarle al otro. De repente un pantalón, no sé qué marca, pues, súper caro y así sucesivamente. De repente endeudarse para vivir de la apariencia. Entonces, eso no es inteligente. Eso no es inteligente. Aquí el dinero rinde si te sabes administrar. Es fundamental que te metas en la cabeza que la administración es fundamental. O sea, es vital. Vital. Tú te administras y la plata te va a rendir. Te vas a poder comprar tus cositas. Te vas a poder comprar lo que te gusta. Ahora mismo existe una variedad, no como antes, que solamente podrías comprar una sola chaqueta cara. Ahora no, esa misma chaqueta que costaba 200 euros antes, ahora la puedes conseguir en 30 euros en el primar. Simplemente que no es de marca. Pero abriga igual, es igual de bonita. A eso me refiero. Bueno, yo sé que yo no tengo el estilo que tienen otros que sacan los billetes y te muestran el billetico y te dicen, bueno, mira, uno tal. No, yo no hago eso porque eso es como para hablarle a mongolos. Y de verdad yo creo que a mí no me están viendo mongolos. Yo creo que todos los que estamos aquí viendo estas cosas somos gente adulta y gente con sentido común. Yo lo que explico son cosas de sentido común. Al igual como cuando me preguntan, ajá, si no tengo papeles. Hijo mío, si no tienes papeles, ¿qué crees tú que es lo que vas a hacer? Pues nada, ir a buscar trabajo en el Ministerio Público. Pues no, ¿cómo vas a buscar trabajo en el Ministerio Público, animalito de monte, si no tienes papeles? A ver, a ver, a ver, a ver. Obviamente, si no tienes papeles, ¿dónde? Pues cosas un poquito, pues, informales. Obviamente, o sea, no me vas a... Eso es como que yo me pongo a hablar. Bueno, si no respiras, te mueres. Por Dios, por Dios. De eso no voy a hablar. De cosas excesivamente obvias, de obviedades, no voy a hablar. Lo siento, perdonar si soy grosero, pero de eso no voy a hablar. Porque me parece una ofensa a la inteligencia explicar. Bueno, el cielo es azul porque... A ver, a ver. Aquí no hay... Yo no creo que esté emigrando un niño de tres años solo. Aquí puros adultos, los que queremos emigrar. O los que estamos emigrando, adultos. Así que hablo para adultos. No hay más nada que agregar. Espero haber sido de utilidad. Si te gusta el contenido, no dudes en suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise. Aquí abajo te dejo todos los enlaces para todas mis redes sociales. También tenemos cuenta de Patreon. Si tienes alguna duda, primero revisa el canal. Que ahí está todo. No estés preguntando maricadas si no has revisado el canal primero. Revisa el canal. Si tienes alguna duda adicional, pásate por Patreon y ahí te la respondemos y te la aclaramos. ¿Vale? Yo soy Gregory y esto se llama Una Alternativa porque siempre, siempre hay una alternativa. Yo no soy neoliberal, tampoco soy comunista.